Música Con el propósito de que los salvadoreños acudan a emitir el sufragio durante las elecciones para diputados y alcaldes que se desarrollarán el 1 de marzo, más de 23 mil policías brindarán seguridad a nivel nacional. El director general de la Policía Nacional Civil presentó el plan de seguridad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los representantes de los partidos políticos en contienda. Ya nosotros vamos a asumir la responsabilidad de los más de 1.500 centros de votación con la debida antelación un día antes. Una vez ya el material electoral esté en cada uno de ellos, la Policía Nacional Civil ya es la responsable de la seguridad. Y el día del evento, en las primeras horas de la madrugada, la Policía va a estar ya presente en todos, en todo el país. Además de los 23.100 policías, 270 alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública apoyarán el plan de seguridad, quienes evitarán que se den hechos delictivos en las sedes que estén relacionadas al proceso electoral de marzo 2015. El trabajo de la PNC inició meses atrás en coordinación con actividades que realiza el Tribunal Supremo Electoral. En comparación con eventos electorales anteriores, este se ha desarrollado con menos hechos de violencia, ha habido menos daños personales y también patrimoniales. Se ha desarrollado de una forma más tranquila, más pacífica. Así esperamos que finalice todo el proceso de campaña. El director general de la PNC reiteró que se evitará algún tipo de incidente antes, durante y después del proceso electoral. En el 2014, durante las elecciones presidenciales, la presencia del personal policial en todo el país permitió que el plan de seguridad se ejecutara con normalidad y que los más de 4 millones de salvadoreños que se acercaron a los centros de votación a emitir el sufragio lo hicieran con tranquilidad.